Felicidades, señor presidente. Felicidades, señor presidente. Gracias, señor presidente. Felicidades. Favor levantar la mano derecha. ¿Juran ustedes ante Dios y la patria respetar la Constitución y la Ley de la República, así como cumplir con los deberes que le imponga el cargo de Vicepresidente de la Asamblea Nacional? Le auguramos. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os los premien y si no, os lo demanden. Felicidades. Gracias. De esta forma se realiza el acto de juramentación de los vicepresidentes electos en la Asamblea Nacional en esta Junta Directiva, que va desde los periodos 2022 a 2023. Reiteramos en la última votación, en la cual se elevó el honorable diputado Miguel Fanovich obtuvo 53 votos que lo acreditan como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, seguido de Ronnie Araúz con 11 votos, Juan Diego Vázquez con 5 votos y dos abstenciones por parte de las diputadas Janine Belabrego y Marilín Bayarino.